Buenas, pues quería mostraros una cosilla que creo que deberéis tener siempre en cuenta cuando compréis herramientas. Si veis este alicate, si os fijáis, pues los compré al mismo tiempo y este lo rocié, que tengo en las manos, lo rocié con un lubricante multiusos para la corrosión. En cambio, este no lo hice. Y si os observáis aquí, pues tiene corrosión. Ya expliqué en otro vídeo cómo mantener y limpiar las herramientas cuando tienen este tipo de corrosión, así es que no lo voy a hacer ahora. Pero sí os voy a apuntar que cuando compréis un alicate nuevo, sobre todo si son, como a mí me gusta, que son tipo acerados, es decir, que llevan, digamos, este acero brillante, no es el cromado. Pero, pues lo que tenéis que hacer es darle una pasada con un lubricante multiusos específico para la corrosión. Y así, pues cuando los tengáis en un sitio un poquito húmedo en la caja de herramientas, pues no tendréis los problemas de corrosión que en este nos han presentado. Están limpios, en cambio aquí, pues voy a tener que darle una limpiada.